El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en camino voy sin ti. Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par, amor profundo tan dentro de mí, que me maldice. Y quien les habla, Néstor G. Presentamos una y otra vez. Ah, el team odioso de Ciudad Bolívar, en las mezclas, en las mezclas, DJ Wilmer Enrique, el más original de Ciudad Guayana. Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par, amor profundo tan dentro de mí, que me maldice. Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí, la ser fechada y esta corazón, que me maldice. Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios, mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te deberá dará tu amor. Te deberá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo. No negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen. DJ Cristóbal Alexander Y es en vano otra explicación, ya la suerte estrechada es así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse. Yo no sé que te van a contar, de mil los años, y tú sabes bien, que todo el tiempo te he buscado. Mira lo que el tiempo va diciendo, no es mentira, ya debes saber de las verdades de mi vida. Siempre te he llevado, siempre te he llevado, aquí en el alma, y he tratado de olvidarte y nada, nada lo ha logrado, que te olvide, corazón. Dios, tú que sabes, cuánto la he querido, dame fuerza hoy, para vivir. Otra que se irá, y en mis recuerdos, permanecerá, hasta morir. Ay amor, tú sabes, cuántas penas tengo, una más ahora, tu resentimiento. Dejate de rabia, porque yo te quiero, no quiero que dudes, de mis sentimientos, te quiero, mi amor, te quiero, te quiero. El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, mi camino voy, sin ti. Quien no sabe que es una partida, solo vine a conocer la vida, cuando se marchó. Se llevó, se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa y por lo tal, sentida. Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida. Será que el ave sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará. Sé que los demás ya nunca han de venir, que lo que yo siento es que en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, me dejaste solo. Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar. Dos gotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son iguales. De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar. Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, muer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, muer. El día odioso. ¿Quién preguntará por mí después que me fui? De Ciudad Bolívar. A perder de mi andar. ¿Quién me contará de ti si sucede el dolor? El que me hace mortal, esta vez, esta vez, que a ti claro de luna, esta vez, esta vez. No saldrás donde siempre que te quedaré, si nunca vuelvo a verte y me toca apagar las estrellas una a una. Ay, dime si no es cierto que viví con ti, y que tú me has dado tan solo sufrir. Pisas en las flores que había divertido, y era lo más lindo que había para mí. Caminaré, como un errante al fin hasta encontrar, quizás mi propio ti yo buscaré. ¿Cómo olvidar de ti? ¿Qué puedo hacer si lo quisiste así? Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba, ya yo no se iría. Si no hubiera metido mis manos al fuego, no me quemaría. Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba, cosas que eran mías. Pero ya doblaron campanas en mi alma, mi amor se moría. Yo no conocí el perdón, por Dios, no la puedo perdonar, Señor. Yo no conocí el perdón, por Dios, no la puedo perdonar, Señor. En el primer momento en que te vi, empecé a matar en tu ser, a ordenarte cosas sin saber, que tú ibas a hacer para mí. Miren qué viejo grande el que corrí, sin saber que me fuera a dejar, con las manos cansada de esperar, que no quiera satisfaz a ser feliz. Pero me acompañó, la muerte, que ya el fin se quedó, conmigo. Y en el instante aquel, conmigo, mi amor, para mirarlo más de frente. Y ahora me mira con su parte de señora, y me promete tantas cosas importantes, que le sobra tanto amor de mi parte, que ella se siente feliz a toda hora. Pero me acompañó, la muerte, y ella el fin se quedó, conmigo. Y en el instante aquel, nos fuimos los dos, para mirarlo más de frente. Y en el instante aquel, nos fuimos los dos, para mirarlo más de frente. No eres el primero, ni el último menos, que lo traiciona una mujer. Pero ya está bueno, que sigas sufriendo, sin razón de ser. Total, ¿para qué? No te están queriendo. Déjala, déjala, que va a acabar contigo, déjala, que nunca te ha querido. Déjala, por tu bien te lo digo. Déjala, es tu mejor destino. Déjala, te gusta demasiado, y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Déjala, déjala, para que sufra tan bien. Déjala, no la vuelvas a ver. Déjala, que no te vas a querer. Ay, miraba el horizonte, donde se oculta el sol, sabiendo que a mi espalda la luna despuntaba. Se escuchaban los comentarios, mientras la noticia iba rodando, haciendo amor al folclor. Al uno al cacique lo apodaban, mientras que al otro al puente le llaman de corazón. Era la locura, gritaba la gente, y precisamente el pueblo entero se emocionó. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. Tienen lluvias de verano, se acrecenta el entusiasmo, solo reina el amor. Y aquellos enamorados, muchos de ellos se han casado, agradecidos son. Que canten, es lo que la gente quiere. Que toquen, que toquen, Juancho y Homero. Que pintor no escribiría, solo Molina podría. Que vive el palaflor del valle. El destino odioso de Ciudad Bolívar. Pero el destino los separó, por dos caminos los derrumbó. Miren que vaina el mismo destino los encontró. Miren que vaina el mismo destino los encontró. ... ... ... ¡Ay, seguidores! ¡Muchas gracias! Hay de piedra que resista el darle una cascada Y en cosas del artista la gente es la que manda Y un día de tantos se asomó el alba ¿Cuál será el santo? La gente aclama Para pedirle el favor Interiormente los dos deseaban Razones y barrazones daban Se hizo la unión Volvió la locura Y ahora más consciente Y efusivamente el pueblo entero se emocionó Y efusivamente el pueblo entero se emocionó Los novios que terminaron nuevamente se ennoviaron Reconciliación Todos los enamorados recuerdan lo más bonito Aquí ganó el folclor Escuchen como la gente los quiere Que sufren como cuando un amor muere Y un sanjuanero diría yo tranquilo moriría Sin si un encuentro y dios me dejo El fin morioso Ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez cuánto quise y cuánto pudo romper Tú desde entre nosotros, solo quedamente dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo? Te quise tanto, yo me quiero en pocos, solo muy solo me voy a marchar Debo arrancar tu dordo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arrancar tu dordo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último pueta también morirá Ay bonita mi moderna bonita, yo siempre seré triste y yo siempre Si tú fuiste mi página linda, lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda, lloro como el cabello que tienes Producción es José Guillén Producción es Gustavo Misi El Rincón Musical de Tito Producción es Richard Coa Menes Miss, tu página mi tequera Producción es José Guzmán Siempre dando lo mejor de nosotros para nuestro público A simple vista Resaltamos entre los demás Suéltala Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Mis cuestiones de amor no se deben jugar con el sentimiento Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer DJ Wilmer, el más original de Ciudad Guayana Ese mismo señor fracasó cuando joven por inesperto Le brindaron amor, pero se confundió y siguió su camino Y en un andar de cerco conoció una mujer y le dio cariño Olvidó aquel ayer y de entonces su vida trivedó Y uno perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre, que piel y sincera Y uno perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre, que piel y sincera Y no te cambiaré mi vida No te dejaré por nadie Hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre que fecundó a su hijo Hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre que fecundó a su hijo La razón me ha influido Pa' decir la verdad Ya ella creó a todos sus hijos Ya dejó de amabantar Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Comadre cómo está Cómo le ha ido He llegado a su casa Porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? ¡Ay! Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? ¡Oh madre, mire cómo es la vida! ¡Ay, jado, que Dios me lo bendiga! Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá ¡Ay! El 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta Fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Dios Medes En Carrizal Tierra de poetas Cerca del pueblo Nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillal Sobre lomas y patillal Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Era como el camino Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión El peligro al fin Porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Anoche que te vi No sabes Que mis piernas temblaron de sentimiento Ni siquiera fui capaz de saludarte Temeroso te miraba desde lejos Tú golpeabas Yo miraba pa' otra parte Cada paso que diste Lo estuve viendo Tú inocente Ni siquiera lo notaste Ay, no sabes Tú qué le has hecho Sin darte cuenta A mi corazón Ay, perdona Que te lo diga Pero no aguanto Esta emoción Te quiero Y tú no lo sabes Hoy te confieso Que eres mi amor Preguntarás por qué te quiero Si no me has dado ni un motivo Pero por solamente siento Que el mundo es solamente mío Y al verte caminar Yo siento Que mi cuerpo Un escalofrío Precisamente ahora Que tu novio se ha marchado El único que has tenido Con él hoy has terminado Precisamente ahora De ti me he enamorado Soy yo mucho contigo Mi vida Yo te amo Andrea Michelle Mi vida Preguntarás por qué te quiero Si no me has dado ni un motivo Pero por solamente Siento Que el mundo es solamente mío Ay, con una mirada Se te cambia el mundo Por una sonrisa Te cambia la vida Y con tu sonrisa Nació este sueño Parecen mentiras Voy tan contento Ilusiones hacen fiesta En mi vida Por fin Muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón Sé que ha pasado algo Que me va a ayudar A realizar mis sueños El fin Odioso No importa Que más de una carta No me ha contestado No me importa Porque a mí ya me han contado Que sin leerlas No puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes Un encanto natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay, desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Sé que tienes todo Para ser muy feliz El fin Sobre todo mi cariño Odioso Mi sincero amor Te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría Mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza Cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta Ese es mi deseo Escúchame Que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil Fallarte Lady Carolina Y Jaime Andrés DJ Winner Josué Enrique Ella es cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué Vives desconfiadas Si ya te di Todo mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Olvida ya Estos celos Que viven en ti En vez de reclamar Me dame besos En vez de pelearme Una caricia En vez de celarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no perdíamos Linda Le sacamos más Provecho a nuestras vidas Si no perdíamos Nenas Nos queremos más Y más Más Y más Si no perdíamos Linda Le sacamos más Provecho a nuestras vidas Si no perdíamos Nenas Nos queremos Más Y más Suéltala Estalizando DJ Wilmer Enrique DJ Cristóbal Alexander Le dijo que esperara En su silencio Y él su vida manchó Ella le dio su alma Le dio todo Aspiró ser feliz Se quedó en su ventana Me miraba Yo era su amigo al fin No merecía una pena Si ella lo amaba Y él su vida mató Dios mío Dale la fuerza Para que entienda Que el mundo No ha llegado A su fin Yo guardaré Sus secretos Para sólo aliviar Sus penas Dios mío Dale coraje Para que entienda Que la vida De ella debe seguir Que yo esperaré En el tiempo A que me dé su alma Buena O en aquel instante De locura Cuando se entregó Por la confianza Le dio sus caricias Con ternura Y en el sufrimiento Le entregaba Le dio sus caricias Con ternura Y en el sufrimiento Le entregaba Y se Perdió en la luna La ilusión De su alma Mira Mi pecho Está aquí Mira Tu dolor No debes seguir Mira Que espero por ti No te eches a morir Vamos Sigue Sigue como el viento Sigue Alto como el viento Libre Sigue como el viento Sigue Alto como el viento Libre Libre como el viento Recoge tus venas Y échalas al mar Quiero Que tú me digas Si es que me quieres O no Dime No con mentiras Si lo nuestro Se acabó Ya estoy cansado De verte distinta ¿Qué está pasando? Te veo tan cambiada Ya no te miro La misma sonrisa Que hasta la gente Lo nota en tu cara Si es que no quieres Vivir más conmigo Cojo mi camino Y te dejo tranquila Si tú no quieres Tener un hogar digno Tampoco vivirlo No me quites mentiras Yo no quiero Que lo nuestro acabe Sin haber motivo Sin haber razón Si yo te quiero Y tú eso lo sabes Que vivo contigo Porque eres mi amor Yo no puedo Seguir esta vida Que me tiene tormenta En el alma Solo quiero que venga Y me diga Para que no suframos Mañana Solo quiero que venga Y me diga Para que no suframos Mañana Si yo tengo para ti Lo mejor Lo mejor Si yo tengo para ti Lo mejor Lo mejor Yo iba a buscarte Aquel día De un cielo Pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma Nunca moría Las esperanzas Que el tiempo Te hiciera recoger La queja De mi amor En silencio Yo iba a buscarte Aquel día Llevaba un presentimiento Tu novia encontraba La forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te damos cuenta Que dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía Porque Las piedras se atravesaron Porque Calle No quería mirar Querida Quizás Cristóbal Alexander Dueño y creador El digno odioso De Sudápolis Memes Tu página Yo no pude creer Que tuviera Tenido que partir ¿Dónde está la razón? El secreto murió Con tu adiós No hubo tiempo De gritar Me atragas Todo Mi confesión Tanto amor ¿Para qué? Si entregaste tu vida Yo no te olvido Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vives conmigo Aquí en mi mente Ay si te vas de mi vida Hazlo de una vez Vete de una vez Pa' ver si es verdad El fin Siempre dice lo mismo Odioso No te detendré Yo quiero saber Si tú eres capaz Ay de marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago Sentir Y ella cree que Porque yo nunca he querido Ay de lo maltrato Me va a dominar Siempre vive Como una fiera conmigo Y ella amenazando Que se va a marcar Y yo siempre le respondo Con cariño Pero ya no aguanto Si se va, se va Y busca tu camino Pa' ver si puede Nunca quise que te fuera Ya me cansaste Porque así Tener motivo Siempre me llenes No te aguanto Pa' mi reina Puedes marcarte Puedes marcarte A donde quiera Cuando gustes No te detengo Si me he cometido faltas Cumpla tu palabra Y por mí no te preocupes Quiero saber Si es cierto Todo lo que hablas De marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidar Todo lo que te hago Cuando se acaban Todas las palabras Y ni siquiera Puedes reprochar Cuanto duele Un cariño Así del alma Como el que tú Me diste Nada más Pienso que viví Mi vida De forma distinta A todos los demás Que si volviera Al pasado Viviría despacio Si te quisiera amar Pero que estoy Deshojando el dolor Por donde quiera Que estés en verdad Dime que hacer Con este corazón Que solo sabes Extrañarte y cantar No busco a nadie A quien quiera culpar Yo asumo Toda esta pena Sin fin Reminiscencia De un beso Sin pan Que en este mundo Me he vuelto a sentir Desde Ciudad Bolívar Suena El tim Orioso Y un cariño De estos Que no ha de llorar Un cariño De estos Que encierra pasión Un cariño De estos Que no ha de llorar Un cariño De estos Que encierra pasión Hay amor Del alma Que se ha de cantar Con lo más Suplimente La inspiración Con un dejo triste Como al recordar Son dejos Que salen Desde el corazón Mezclando Con mucha elegancia Con mucha elegancia DJ Wilmer Enrique El más original De Ciudad Guayana A dúo con DJ Cristóbal Alexander Desde Ciudad Bolívar Suena El tim Odioso De Ciudad Bolívar Cuando uno siente Que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño Así del alma Al comprender Que la amo Y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme Que contigo fui Muy despidado El quererte Porque creí que siempre Serías para mí Pero es que estoy enfrentando El ayer Sueños que enferman Sin pura y final Ha terminado La angustia Tal vez Pero también La esperanza De amar No tengo pena De ser lo que fui El cantador De tus versos De amor Profundo Como el recuerdo De ti Y va llenando Como es mi canción Me has hecho saber Que ya no quieres vivir Conmigo Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Tu rabia Todito Tus motivos Pero yo ¿Qué haré? Con tu olvido Con tu olvido Vas a olvidar Todos los años Que te he dado Vas a olvidar Mis sentimientos Mis caricias Solo porque hay tiempo Que te estoy a tu lado Has decidido Que te apartas De mi vida A mí me pesa La culpa Por las cosas Que te he hecho A mí me duele La vida Por lo que ahora Me pides Yo sé que no te gustó La vida Que yo he llevado Pero así Me hizo Dios Contento Y enamorado Pero así Me hizo Dios Contento Y enamorado Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Y si me vaya a dejar Dejame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo Las heridas Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo Las heridas Pueden haber más bellos Que tú Abro tanto más poder Que tú Pueden existir En este mundo Pero eres la reina Estás ahí Con colores de cristal Y tienen todas las Betas del mar Al este de mi corazón Tú eres la reina La reina Sin tesoro Mi tierra Que me enseño La manera De vivir A estar sola De la vida Lamento A ganarte A lo diciendo De cosas que no están Quiero Que nunca olvides Cuántas millones Te quieren Y que deseo Que algún día Me cierren Los ojos Por fin Sola Me acompañaste En tantas luchas Que tuve Y hoy he ganado Y casi todas No dudes Si te olvidas En mí Trata de ser Mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene La dicha Un instante No más Todavía no falta Quien que la llame Que se trae Esa mi reina Poqueta Y entonces Con esos ojos De calle Todos saben Que yo no quiero Poqueta Haciendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero Que yo no quiero Para que me quieres Culpar Si tu eras Para mí Como agua Parseviento Acaso No recuerdas Que antes Que me sentí Morir Sin la miel De tus besos Pero una vez Te vi partir No lo pude Evitar Me quedé En el intento Dejaste De regal Jardín Y en el noquedal Ya sino pétalos muertos Entonces Para que decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces Para que decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Producciones José Guzmán Producciones Gustavo Que la cumbia Que la cumbia y el coro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región Sabadea Y me porje contigo Todo un mundo De ilusiones Hasta sentir Llevarte como la sangre En mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Memes Mix Tu página mini Tequera Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Me quise con el alma ¿Quién sabes? Que amarte más no pude Volarte Con rumbo hacia la nube Más alta Ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Es demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente en mi vida Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi amor Un corazón pa' quererte Un corazón pa' adorarte Un corazón pa' quererte Y un corazón pa' adorarte Para que sea la mujer Más feliz del mundo Yo el hombre más engreído Que existe en la tierra Porque el amor de nosotros Será como ninguno Muy lleno de dulces besos Y suaves caricias Será un amor tan inmenso Como el mar tan profundo Sensible como el silencio Cuando sopla la brisa Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo todo a mí Porque un amor como el que yo te doy Todo encontrará mi vida Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro y leal Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derecho Dicen de mí Que yo no merezco Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te lo aseguro Te haré feliz Cueste lo que cueste Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti El Dino Dios Una cama y cuatro paredes Y un dolor profundo en el cuerpo Una silla donde me mueven Me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento Producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar Pero nada gano con eso Leo la Biblia y por eso pienso Que me voy a recuperar Leo la Biblia y por eso pienso Que me voy a recuperar Señor Señor Tú eres grande Tú eres dueño De los de la plata Yo fui hecho A tu semejanza Hoy te pido Te ruego el favor Que recibas mi corazón Y serán tuyas mis alabanzas Que recibas mi corazón Y serán tuyas mis alabanzas Desde ya Entran en sesión Los responsables de este vacilón Mi compadre El gordito Gonzalo Mi cochino DJ Wilmer Enrique El más original de Ciudad Guayana A dúo con DJ Cristóbal Alexander Y el estilo Zabaleta Internacional El Tingo Odioso De Ciudad Bolivar Diariamente en la mañanita Yo le doy las gracias a Dios Me dio la paciencia de Bob Y así muchas cosas bonitas Una de esas cosas bonitas Es que estoy vivo todavía Esperando desde ese día Que tuve la muerte cerquita A ver si Dios me necesita O me deja vivir otro día A ver si Dios me necesita O me deja vivir otro día Y aquel Que esté en silla y ruedas O esté en una cama Lo mismo que yo Que no busque A Dios en el aire Que lo busque En su corazón Y ahí recibe la salvación Dele gracia a nuestro Señor Y a mi gran virgen del Carmen Que no sea parte de mí Que si me para de aquí Te hago una iglesia en el valle ¡Ay! Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mi Si tú no vuelves a mí La falta me hace Ya he pagado Lo que hice Ya deja de castigar ¡Vuelve! 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 La cabeza negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un verso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Darle el corazón El fin odioso Dios Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Está mixeando DJ Wilmer Enrique El más original de Ciudad Guayana DJ Cristóbal Alexandre Como en la vida todo se acaba Yo me preocupo Porque no quiero que esto termine En ningún momento A Dios le pido que nos dé vida Por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Pa' que nos murió Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Yo necesito tu compañía Quien sabe Dios Ya me la tenía Para que fueras mi buena estrella El día que nació esa morena Yo quizá donde andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podria ser ella Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Música Compuse este canto mi amor Para que supiera Que mi vida entera Pertenece a ti Cuando yo nací Ya tu eras mi dueña Y es que yo te quiero mi amor Es que yo te adoro Yo te quiero mucho mi amor Es que yo te adoro Tú eres la esperanza de un hombre Que has sufrido mucho Por favor mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos Por favor mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos